Combinación lineal de vectores Combinación lineal de vectores Expresa Menos 3, menos 8 Como combinación lineal Lineal De estos otros dos vectores A Que me duele 1, menos 3 B, 5, 2 ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que encontrar dos números De modo que Menos 3, menos 8 Sea igual a un número Que le puedes llamar M Por el primer vector Más N Por el segundo vector Puede ser que no se encuentre Es posible que no existan Pero lo más seguro en este ejercicio Es que existan ¿Vale? Una combinación lineal es sumar Multiplicar un vector por un número Multiplicar otro por otro Y sumarlo O restarlo Y que te dé el vector de antes Entonces ¿Cómo se hace? Muy fácil Multiplica Esto sería M Menos 3M Y esto sería 5N Y 2N ¿Vale? Multiplicar un número por un vector Y luego suma Las componentes X M más 5N Sería 1 Y menos 3M Más 2N Y siempre te va a quedar Un sistema de ecuaciones Esto tiene que ser esto Es decir M más 5N Tiene que ser menos 3 Y Menos 3M Más 2N Tiene que ser menos 8 ¿Vale? Entonces me queda Que M es igual a Menos 3 menos 5N Y de aquí Si sustituyo la M Me queda Menos 3 Por Menos 3 Menos 5N Más 2N Igual a menos 8 Es decir 9 Más 15N Más 2N Igual a menos 8 Y de aquí sale Menos 17 Queda que N es menos 1 Y M 2 Pero eso es rápido Pero Es verdad que si yo multiplico 2 por el primer vector Y le sumo Menos 1 por el otro vector Me da este vector Vamos a probar Vamos a hacer 2 por 1 menos 3 Más Menos 1 Que es menos Me pone Menos 1 Por 5, 2 Tú fíjate que esto es 2 menos 6 Menos 5, 2 2 menos 5 Menos 3 Menos 6 Menos 2 Menos 8 Efectivamente ¿Cómo te ha quedado? Es fácil Pero no explico tan rápido Porque tiene algo pie Que no entra Tú tienes que encontrar Dos números M y N Tal que al multiplicarlo Vale Pues lo que es Es multiplicar el número Luego sumar Y es igual a La parte X Tiene que ser igual Que la parte X Y la parte Y Que es menos 8 Tiene que ser igual Que la parte Y Y eso es el sistema De ecuaciones Y ya está Claro Por igualación Por método Que a ti te dé la gana Sí